en vivo las 24 horas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompaña la información de Sintesis TV. Yo soy Jorge Fregoso y a continuación le presento un adelanto de lo que tendremos para usted. Cientos de Baja Californianos se congregaron para dar el último adiós al reconocido empresario tijuanaense don Alfonso Bustamante La Bastida. Todo listo para que el lunes se entreguen en Tijuana las primeras cédulas de identificación para menores. No será obligatoria. De consolidarse la negociación con industrias del Reino Unido, podría llegar a Baja California una inversión de 300 millones de dólares. Hoy fue activada la primera red social creada por mexicanos. Son jóvenes tijuanenses. Y en los deportes, Club Tijuana comienza su camino rumbo a la primera división en la Liga de Ascenso, visitando esta noche a Altamira. Es un gusto que nos acompañe la información de esta tarde. Como todos los días, le agradezco el favor de su atención a las noticias. Empezamos. Todo listo para el inicio de entrega de las cédulas únicas de identificación para menores en Tijuana. El programa iniciará este lunes en nuestra ciudad. Este lunes iniciará la entrega de la cédula única de identificación para menores en todo el país. La ceremonia oficial se llevará a cabo en Tijuana. Y será precisamente aquí en la Escuela Miguel Hidalgo en Tijuana donde inicie este programa para la entrega de la cédula única de identificación para menores de edad. Este documento contará con los datos generales de los menores en edad escolar, además de información biométrica que permita su identificación fehaciente, sin posibilidad de falsificación. Tiene como propósito reunir en un solo documento portable el CURP de los niños y registros biométricos que permitan identificar sin margen a error la autenticidad de la persona que lo porta. El Colegio de la Frontera Norte se encargará de la logística apoyado con la Secretaría de Educación, ya que esta credencialización se hará básicamente en las escuelas. Se definen rutas, se definen grupos de trabajo, se zonifica el Estado. Y en estas zonas se trazan rutas para que las brigadas de trabajo, los equipos que llevan cargando los maletines con el equipo biométrico, hagan un recorrido. A pesar de que el documento no es obligatorio, autoridades de educación aseguran que servirá no solo como identificación, sino que en el futuro podría convertirse en un requisito para la inscripción de los niños en las escuelas. De entrada no va a ser un documento obligatorio. Nosotros sabemos que en el caso del uso de esta credencial, cuando los padres de familia comiencen a apreciar cuáles son las ventajas de manejar este documento, vamos a tener la certeza del convencimiento y con eso de manera paulatina podemos ir haciendo obligatorio el uso del documento, como sucedió con la credencial de lectora. La cédula única de identificación también tiene el propósito de contar con bancos de datos que permita a las autoridades contar con información adecuada si se llegara a dar la sustracción de menores. Padres de familia difieren en torno a la aplicación de este programa. Yo pienso que hay cosas que son de la familia o de uno nada más, no tiene por qué tener información de otras personas. Porque con el tiempo como está ahorita, pues ya no sabe uno ni en quién. Si es para el bien de nuestros hijos, sí, que inmediatamente se pueda apoyar en caso de un rapto. Si estamos en busca de, sobre todo en este caso, que una de las principales razones es ver por la seguridad de nuestros hijos, pues bienvenido a eso, ¿no? Qué bueno que el gobierno tome ese tipo de acciones. Será el secretario de Gobernación Francisco Blake quien dé el banderazo de inicio del programa, que ya se ha ganado algunas críticas. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. Buenísimo aplauso. La escuela primaria Jaime Sabines en Tijuana fue beneficiada por el programa del gobierno Becas Progreso. El objetivo del recurso que las autoridades entregan es apoyar a las principales necesidades de los centros educativos. Esta escuela, ubicada en la colonia El Dorado, ha sufrido los estragos de la delincuencia, con el robo de cableado, material didáctico, artículos personales de docentes y estudiantes, así como el hurto de computadoras. La primaria recibió la cantidad de 54 mil 549 pesos, los cuales se destinarán a reforzar la seguridad del plantel educativo. Para brindarle seguridad a la escuela, este apoyo económico se va a canalizar específicamente en la seguridad y protección de los salones, de las puertas y de la dirección de la escuela. Esta escuela ha sido robada en varias ocasiones. Se han llevado desde mesabancos, cableado, diversas cosas, han roto los salones y se llevan cosas personales que tienen los maestros. La seguridad de la escuela, a proteger la dirección y los salones. ¿Con qué? ¿Cómo se puede reforzar esto? Con trabajos de herrería. Debido a que se encontraron altos niveles de contaminación que rebasan los límites permitidos, la Secretaría de Salud en Baja California informó que continuarán cerradas las playas de Tijuana y el norte de Rosarito hasta el próximo lunes cuando se realice otro monitoreo. El director de Protección contra Riesgos Sanitarios, Ricardo Zamarrón Guevara, señaló que esta medida es con el objetivo de evitar padecimientos en la piel, ojos, nariz y garganta debido al derrame de aguas negras en el mar. El funcionario exhortó a la comunidad a acatar estas medidas precautorias y no acudir a bañarse en las playas este fin de semana. Y mira, el peso continúa ganando terreno frente al dólar. En las cajas de cambio de esta frontera se pudo observar como el precio de venta del billete verde no rebasaba los 12 pesos, mientras que a la compra estaba por debajo de los 11.80 en algunas negociaciones. Especialistas aseguran que la fluctuación del peso frente al dólar continuará de manera normal, mientras que señalan que no es ninguna señal de alarma en torno a la economía del país. De entrada, piden que no se hagan compras de pánico, ya que esta acción solo desestabiliza los mercados financieros. Vamos a hacer una primera pausa comercial, regresamos con más noticias en síntesis. ¡Gracias! 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 el segundo de igual o menor precio. Solo hasta el 31 de enero. Sears me entiende. Disney On Ice presents Let's Celebrate. Tus celebraciones favoritas juntas en un espectacular show sobre hielo. Visita Calimax y pide tu cupón de 8 dólares de descuento. Presentándose en Valley View Casino Center del 26 al 30 de enero. Hoy Tijuana te necesita Para cumplir contigo Tijuana te necesita cumplido. Si estás al corriente, al pagar el impuesto predial este 2011 recibes un 16.6% de descuento. Aprovecha que este ahorro es solo durante el mes de enero. Acude a Palacio Municipal a la delegación más cercana o a cualquier sucursal Banamex En enero paga tu predial y ahorra. Veis de Ayuntamiento de Tijuana En Clínica de Ojos de Tijuana usted no es un número, es un paciente. Expertos oftalmólogos examinan, detectan, evalúan y tratan personalmente su problema visual Para Clínica de Ojos de Tijuana usted es lo más importante y le brindamos toda nuestra atención y respeto. Sus ojos solo en manos expertas. No nos pierda de vista Saludar, ya! En Calimax estamos celebrando nuestra nueva imagen. Te invitamos a unirte a la celebración. Ahora tenemos una nueva cara, pero mandado se sigue diciendo Calimax Hoy 21 de enero del 2011 fue activada una nueva red social hecha totalmente por mexicanos. Se trata de un grupo de jóvenes tijuanenses que unieron en una sola página de internet las funciones de las redes sociales. Y existentes. Uno de sus creadores nos explica de qué trata iwix.com ¿Qué es iwix? Bueno, en iwix básicamente estamos juntando las tres herramientas más importantes del internet en una sola plataforma. Te da la ventaja de llevar tu vida privada, agrupar a tus contactos, a tus amigos, compañeros de trabajo. Tienes también la facultad para poder hacer declaraciones públicas sin necesidad de que sean tus amigos y también puedes comprar y vender. Eso la hace una herramienta integral. Son tres herramientas. Lo que puedes hacer en Facebook, lo que puedes hacer en Twitter, lo que puedes hacer en Ebay, lo puedes hacer en una sola plataforma con nosotros. Eso te ahorra tiempo. ¿Cómo surge? Ese origen fue que empezamos a maquilar cómo hacer una red social que nos ayudara a enriquecer nuestra vida y llegamos a iwix. Mira, empezamos la idea nosotros tres, a Mauri Hernández, Quetzali y yo, el servidor. Con el desarrollo del proyecto nos fuimos acercando cada vez a más y más jóvenes. Entonces, pertenecemos a diferentes y pertenecen a diferentes carreras y eso nos da una visión más amplia, nos da perspectivas diferentes. Por diferencias generacionales, a veces es complicado poder cargar una foto y poder hacer eso. Eso en iwix no existe. La plataforma es sumamente sencilla de utilizar. Lo dividimos en mi casa, mi calle y mi mundo y mi mercado. Entonces, de esa manera es más fácil que puedas asimilar quiénes entran en tu casa. Son tus amigos, tus compañeros de trabajo, quien tú permitas que entre a tu casa. Ok, tu calle puedes ver todo lo que hacen tus amigos y tu mundo ya es toda la gente. Y en mi mercado es la que te permite comprar y vender. Puedes subir tus fotografías, puedes taggear, puedes hacer infinidad de cosas. Somos la primera plataforma de internet, la primera red social hecha en México de este tipo. Y somos la primera en el mundo que arranca con 55 mil personas. Para nosotros, de este lado, es algo muy gratificante ver cómo de pronto gente de Colombia, de Argentina, de España, de aquí mismo, de México y de muchos países empezaron a sumar y sumar y sumar. Entonces, obviamente, nuestras expectativas son gigantescas. Estamos preparados, técnicamente estamos preparados para un golpe de este tipo. Sin embargo, en el mundo del ciberespacio es impredecible. La empresa global de alimentos mexicanas Gruma Maseca recibió el premio empresario del año 2010 por su destacada participación en el Reino Unido. Gruma es una de las principales empresas mexicanas con presencia en el Reino Unido. Fundada por Roberto González Barrera, inició operaciones comerciales en ese país en 1997 y al paso de los años ha sido la más destacada. Así lo dio a conocer en Tijuana el cónsul de la Embajada Británica, Jonathan Clare. Actualmente, Gruma ha invertido en Inglaterra más de 90 millones de dólares, consolidándose como la empresa líder en la producción de panes planos. Y tan solo en el 2010, Gruma Europa obtuvo ventas por 76 millones de dólares en dicho país. El presidente de la Asociación Dental Mexicana visitó este viernes la ciudad de Tijuana para reunirse con los agremiados en esta zona del país. Destacó el nivel de los profesionistas mexicanos, sobre todo en la frontera norte de la República. Ya que a pesar de colindar con uno de los países más desarrollados del mundo en cuanto a tecnología, el recurso humano, es decir, los dentistas, tienen mayores conocimientos y preparación. Prueba de ello son los altos porcentajes de turismo médico en Tijuana. Somos mejores. La odontología mexicana es de mucho orgullo. Yo les puedo decir, después de haber estudiado mi posgrado en los Estados Unidos, que en México se lleva a cabo una odontología de primer mundo. Tenemos que ser conscientes que en todas las profesiones hay gente que trabaja mejor, que hay gente más honesta que otra. Pero en general, yo creo que la odontología mexicana es de primer nivel. Ejemplo. Regidores del Ayuntamiento de Tijuana instalaron una comisión de protección civil que será encabezada por el regidor.